Desde hace una semana, la DGDU suspendió las actividades de tala que se llevaban a cabo en la falda del Cerro de San Juan, a la altura de la colonia Lomas de San Juan. Los vecinos de dicha colonia solicitaron una revisión a esta actividad, pues consideraban que la tala de árboles se estaba haciendo de manera ilegal. Estaba haciendo un despalme de la zona, estaban siendo talados algunos árboles de pequeñas dimensiones, que por eso se le llama un despalme, y pues inmediatamente accionamos el protocolo que corresponde dentro del ámbito de competencia de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Protección al Medio Ambiente. El siguiente paso fue dar aviso a la Procuraduría del Medio Ambiente Estatal y a la Procuraduría Federal. Dependencias que deben determinar si dicha tala se lleva a cabo dentro del territorio de la Reserva de la Biosfera del Cerro de San Juan, un polígono que consideraba 26.000 hectáreas del cerro y que estaba protegido por decreto federal desde el 28 de octubre de 1987. Estamos de manera permanente pendientes de la situación, que no se lleve a cabo ningún tipo de despalme ni ningún tipo de agresión a la zona. Y bueno, pues quizás sería muy importante que cualquier situación que nosotros vemos, que los ciudadanos que están ahí alrededor, pues están informándonos de manera permanente. Aunque es importante señalar que este territorio fue reducido en 2019 a tan solo 19.902 hectáreas, pues de acuerdo al Programa de Conservación y Manejo Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas y Zonas con Fragilidad Ambiental 2017-2021, del 2019 las autoridades no basaron la delimitación de la reserva en un estudio justificativo para resaltar el valor de los elementos de la biodiversidad, paisaje y procesos naturales, por lo que la urbanización permitida en el Cerro de San Juan pasó de la cota de 980 a los 1.080 metros sobre el nivel de mar, reduciendo el territorio protegido. Con información de Liborosco, Francisco Hernández, Meganoticias.